Y bueno, vamos a hablar de un tema no muy agradable, pero muy importante, porque esto afecta enormemente a la gran población de mujeres que somos. Vamos a hablar de los hongos vaginales y más precisamente del que se llama candidiasis, así es. Está la doctora María Eugenia Escobar con nosotros. María Eugenia, ¿qué es esto? Es un padecimiento que está provocado por este hongo que se llama cándida. Es un blanquito, por eso viste que cándida es así blanco, así se ven los cultivos, por eso tiene ese nombre. Normalmente hay distintos tipos de este mismo hongo. El más común es albicans, que se lo ve, así como yo te dije, bien blanquito. Pero hay otros tipos de cándida que pueden afectar a la mujer. Y muchas veces cuando estos cuadros se repiten y se repiten y dan tanto malestar, tanto dolor y tanta frustración, porque uno cambia de médico y esto sigue igual, es importante saber qué tipo de microbio uno está tratando para que realmente pueda ser efectivo. O sea, que el tratamiento sea el indicado para ese tipo de microbio. Muchas veces esto no se cultiva. Entonces, cultivar significa tomar una muestra, procesarla en el laboratorio y ver qué microbio desarrolla. Eso es un cultivo y no es doloroso, nada, es una muestra de la secreción que tiene la mujer. Del flujo vaginal, digamos. Exactamente. Ahora, empecemos por el principio. ¿Cuáles son estos síntomas que sufre o que tiene la mujer, que pueden por ahí ser variables entre una y otra, pero que en general pueden identificarse y que requieran de una consulta? Antes que nada hay algo importante. La cándida, este microbio, este hongo, es habitante normal de la vagina de la mujer. Está. Esta vive ahí en equilibrio, es como en un consorcio. Es el del cuarto B y vive bárbaro. El tema es que a veces, como en los consorcios también, hay así unos desbalances. Este se pelea con aquel, en fin. O, por ejemplo, es muy común tomar antibióticos. Tomó antibióticos y después apareció con un cuadro de infección por hongos. Clásico. O sea, que bajaron las defensas. Bajé algunos habitantes de este consorcio y la cándida subió y dio su cuadro de infección. ¿Qué da? Da picazón, da secreción de determinadas características, sobre todo enrojecimiento. O sea, un flujo excesivo. Un flujo excesivo, pero de determinada característica. Parece como si fuera yogur o una cosa por el estilo. Perfecto. Yo trato de usar términos, no son muy elegantes. No importa, acá en este programa estamos acostumbrados a hablar las cosas por su nombre, porque es la única manera que podamos entender de qué se trata. La historia es que esto, sobre todo mucho enrojecimiento y mucha molestia y como quemazón en la parte externa de la vagina. Sobre todo en la parte externa, los genitales. Entonces, cuando esto aparece, obviamente que es muy molesto, A, voy al médico, B, voy a la farmacia y me automédico. Esto es... B, olvidamos. B, olvidamos, pero que esto es lo que se hace. Voy, consulto con el farmacéutico y si no hay farmacéutico no importa, que me recomienda algún óvulo, alguna crema que me pueda ayudar en esta situación de emergencia. Porque entendemos que muchas veces no identificamos este proceso cuando inicia. Lo identificamos cuando ya estallamos y sentimos que realmente no podemos caminar libremente. Para la emergencia, entonces, lo que hay que hacer es un té de manzanilla frío, ponerlo en la heladera bien concentrado, hervirlo un buen rato, ponerlo en la heladera y dejarlo frío. Entonces se pone eso sobre un paño con, por ejemplo, con este... Algodón o... Algodón o un paño de limpio, algo, digamos. Y se coloca frío en la zona. Eso da un alivio tremendo hasta que uno pueda llegar a consultar a su médico. Porque en general esto pasa el viernes a la noche, el sábado a la noche. Ay, no voy, me da... No voy mañana, no tengo turno. Eso calma muchísimo. Y esto, revalorizamos esto de que nos enseñaba recién María Eugenia que hay que hacer un cultivo para poder identificar cuál es el microorganismo que nos está afectando. Porque si no, este óvulo que nos colocamos por ahí... No sirve. Ese es el gran fracaso, que vos te pones óvulos, después vas a otro médico porque no te funcionó, te pones otros. Después no vas y te pones los que te compraste porque se te dio la gana, o porque te recomendaron, o porque a una amiga le fue bien. Porque esto es muy común. Que cuando uno no le va bien, hace la verdad de todo lo que pueda. Lo que cualquiera le dice, lo pone en práctica. Y esto, una vez que se puede identificar este microorganismo, el tratamiento es más efectivo. El tratamiento es preciso. Exactamente. Ahora, esto... Se da con pastillas, se da con cremas, con óvulos locales. No solamente con una cosa local, sino también se puede tomar un comprimido y solucionar el tema. Ah, está bien. Esto es una posibilidad. Es una posibilidad. Monodosis se llama, una sola dosis. El hecho de tener un diagnóstico preciso y un tratamiento específico que nos solucione este tema, nos libera de futuras... Lamentablemente... No. 90% de las mujeres en su vida van a tener un episodio de estos hongos. Un porcentaje, como de un 30%, va a tener otro próximo episodio dentro de los seis meses. Pero 5% lo va a tener de manera recurrente, todo el tiempo durante uno no sabe cuánto. Esos son los casos más difíciles y son los casos más frustrantes. Y son los casos en donde uno estudia muy bien el microorganismo, estudia bien qué tipo de resistencia, a qué antibiótico, no antibiótico, a qué antimicótico es sensible y con eso voy a tratar a mi paciente. No una vez. La voy a tratar durante un largo tiempo para evitarle que tengan estos procesos tan dolorosos y tan... Entonces, por eso es que también es muy importante el seguimiento por parte del paciente. Digamos, tenemos que hacer este seguimiento para evitar que no se nos diagnostique de una manera, que se nos medique de otra y de esta manera no llegar al punto de la cuestión. No en un primer episodio. En general, uno no pide un cultivo en un primer episodio. En un primer episodio con la clínica en general es suficiente. Ahora, si esto se empieza a repetir, ahí sí es necesario hacer los cultivos. Antes de empezar la nota, María Eugenia, me decía, esto también tiene mucha influencia lo que nos está pasando en la cabeza, lo anímico. ¿Por qué? Porque se bajan naturalmente las defensas. Cuando uno está mal, está estresado, está angustiado, esto inevitablemente... No nos pasa solamente esto, sino que nos pasan otras cosas. Nos pasa de todo. Viene como el combo completo. Exacto. Pero esto en general en las mujeres tiene una repercusión inmediata, ¿no? Tiene una repercusión inmediata, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene una repercusión desde lo local, con los cuadros estos que tiene, pero también a nivel general tiene que ver el estado de ánimo, tiene que ver la inmunidad. Y hoy en día sabemos que hay una relación directa entre lo que es el estado de ánimo y la inmunidad, cómo ese individuo fabrica sus defensas en torno a la vida. Se modifican montones de moléculas adentro del organismo y uno responde de una manera distinta ante el mismo estímulo. Perfecto. Y el mismo medicamento no es para todos. Más allá de identificar o no el microorganismo que nos está afectando, esto como básico, digo, no todo el mundo tiene el mismo resultado con la misma medicación. Una vez que está probada la sensibilidad, es decir, yo sé que esta cándida es sensible a este antimicótico. Entonces eso uno espera que funcione bien. Lo que no podemos garantizar es que el cuadro no vuelva. Hay muchas condiciones que no son solo las psicológicas, las anímicas, las de la inmunidad, sino también cuestiones de higiene, cómo se higieniza la mujer. Cosas básicas, no utilizar protectores diarios, favorecer que esa piel esté lo más seca posible. Y cuando yo siempre les digo a mis pacientes, pensá acá, pensá en piel seca. Esa piel siempre está húmeda. Entonces, si encima le ponemos un protector, por supuesto que es una zona que está húmeda, porque uno orina varias veces en el día, entonces también está húmeda por eso. Más los periodos de menstruación, también es zona húmeda. O sea que los protectores diarios no son recomendables. No son recomendables de lo mejor. Mejor que no. Mejor que no. ¿Higiene? Higiene con un jabón neutro, una cosa, digamos, y no excesiva tampoco. No hay que higienizarse 10 veces por día. Con una, dos, es más que suficiente. No hay que usar bidet. Dentro de lo posible, en este tipo de mujeres, sobre todo, evitar los baños de inmersión. Fenómeno. Por supuesto que si le encanta hacer natación, obviamente que lo tienen que hacer, porque eso la hace feliz. Siempre hay que hacer un equilibrio en esta vida entre lo que nos hace felices y lo que nos provoca alguna molestia. Que bueno, esa puede ser lo manejable. Bueno, ha sido un placer. Ya tenemos varias cosas. Hemos incorporado para poder manejarnos en una situación que, lamentablemente, es muy común en las mujeres. Hacemos una pausa. Ya estamos de vuelta. ¿Me has perdido?